Yo cuando me siento ahora a hacer estas cosas, primero que todo, disfruto mucho de mi libertad. Hago lo que mi corazón siente hacer, o sea, siento, percibo ya, esa sensación que de niño sentía cuando miraba una estrella. Hace 11 años, de pronto, me di cuenta que la cosa no era continuar hacia adelante, buscando futuros y no retornar al punto de partida, pero llegar limpio. Yo no estudié color, y te confieso que sé algunos nombres de los colores, los más amarillos, azul, rojo, verde, así, pero no, nunca me preocupé por aprender ni siquiera los nombres de los colores, y no me preocupa. Los primeros libros eran unos libros en pasta que recuerdo que eran de caballerías y cosas de esas. Yo no los leía, sino que me gustaba ver la figura y los colores. Yo no sé, brota el color en un momento dado, en un momento en que yo tuve el encuentro, y aparece el color, no sé por qué, y yo siento el color, pero no, yo lo siento, simplemente. Estos materiales, estas herramientas, en el caso mío, yo empecé, una de las cosas con las que acudí yo fue al oleopastel, ¿no es cierto?, por lo fácil, porque mira, yo estoy aquí sentado, digamos en el campo, entonces eres mucho más fácil, más cómodo, no necesito pues cargar aceite, ni pinceles, ni cosas de esas, sí, lo mismo el lápiz, este lápiz me permite pues jugar con estas cosas, hacer todo esto, sí, con comodidad y sin tener como mucha, mucha carga, pues. Te me entusiasmado mucho con esta tabla, porque esta tabla me permite a mí hacer esto. Vos salís allí a la montaña y te llevas esto, y vas bien, pero si vas con óleo, bastidor, caballete, paleta, la cosa, claro, caballete allí, póngale la vaina, yo lo he hecho, pero eso es un camello muy berraco. Yo siempre he trabajado con pocos colores, pero nunca he llegado a trabajar con más de cuatro o cinco colores, que son los tres primarios, el blanco y el negro, o a veces agrego algunos azules, algunos amarillos estos, por ahí. Pero sí me encontré con que la tabla me presenta a mí un arco iris, que es un paraíso de colores. Es como de uno adaptarse a ella, porque ya sabes, es con el dedo, y hay otras cositas que yo creo que uno, pues trabajando, investigando con ella puede alcanzar grandes cosas. Pero yo creo que es muy importante el uso que le damos, no depender de ella, sino que ella está en nuestro servicio. Yo no puedo poner, yo no puedo ser esclavo del computador. Esto no me llegó por eso, por azar, sino porque es una respuesta que ya la vida me da, me trae esta tabla por ahí, y me dice, mira, ya tienes una nueva oportunidad. Entra a la nueva era, pero sigue siendo el que eres.